Hola, yo soy Flor y hoy en Mini Expertos vine a cocinar con mis sobris. Hola, yo soy Araceli, tengo 11 años y me gusta mucho bailar. Hola, yo soy Rocío, tengo 8 años y me gusta jugar a juegos de mesa. ¿Qué vamos a cocinar? ¡Pizza dulce! ¿De dónde es la pizza? De Italia. En Italia se come mucho la pasta y la pizza, porque es su comida tradicional. ¿Y qué hacemos primero entonces? La corona. Ahora, Ro, mientras arregla el azúcar. Necesitamos ir poniendo la manteca. En trozos de cuadradito. Italia, China, Japón, México. ¿Todos esos conoces? Sí. Yo nada más sé decir arigato. ¿Ya están listos los huevos? Ya se los podemos ir de a poquito, se los vamos poniendo. Y como me despego esto de las manos. Ahora, de a poquito vamos a ir haciendo así con los dedos. ¿Sí? Para poder estirar toda la masa. A ver. Sí, tienen bigotes negros. Creo que tengo fiebre de chef. ¿Estamos listas para llevar al horno la masa? Sí. ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! Mientras que esperamos la masa, les propongo algo. ¿Qué? Vamos a cantar. Estamos haciendo una pizza italiana. Y estamos haciendo una pizza italiana de dulce. Y cuando se caerá, no le vamos a ponerle. Ya tenemos la masa recién salida del horno, chicas. Miren cómo quedó. Está buenísimo. Ah, huele a pizza. Bueno, pero ahora llegó la parte más importante. Tenemos que decorar. ¿Qué más le ponemos? La voy a bajar. Muchas chispitas. ¡Se me cayó el chocolate! Tenemos chocolate blanco. ¿Están probando todo? ¿Cómo está quedando? ¿Y cómo está quedando? Especial. ¿Hay que prolijar un poco o no? ¿Le falta algo más? Que quede desprolijos una pizza napolita. ¡Viva el chocolate! ¿Hacemos chin-chin? ¡Chin-chin! A ver cómo está. ¡Hazgo con mejor el chocolate! Oye, mini expertos, ¿qué cocinamos? ¡Una pizza dulce decorada! ¡Chau!